A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira Saludo moteros, soy el defensor de los motociclistas Defensor de la familia El transporte de un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hoy las noticias tienen que ver Con chistes, porque hoy es viernes Vamos a meter un poco a Junífero Ese gran humorista santandereano que nos representa bien En diferentes instancias nacionales Emisoras, programas de televisión Y en una emisora local Pero arranquemos ¿Qué dijo el general Rodolfo Palomino Director nacional de la Policía Nacional Con respecto a las capturas que se dieron A la información que le pueden pagar Si usted sabe dónde hay expendio de drogas Dónde guardan armas Dónde viven delincuentes Usted se puede ganar buena platica Aproveche para que en los barrios populares Cuando usted vea que está encargando droga O que efectivamente la información que usted desprecisa Que se la paguen muy bien ¿Qué dice el general? El director nacional de la Policía Envitó a los bumangueses A denunciar los hechos de violencia Y las personas que los ocasionan Y confirmó que a cambio Se entregarán jugosas recompensas Estamos actualizando Modernizando Nuestro sistema de recepción de llamadas Afinando y encontrando Un elemento Muy bondadoso En el monitoreo Mediante cámaras de vigilancia Esto sumado a la denuncia ciudadana Nos tendrá que seguir permitiendo avanzar En escenarios de seguridad y convivencia Durante la maratón de la seguridad Que se desarrolló en Bucaramanga Se invitó también a entregar las armas de fuego O a denunciar a aquellos que las tienen Y utilizan con fines delincuenciales La policía ofrece una recompensa Hasta de un millón de pesos Para quien con su información Nos permita capturar homicidas O capturar personas Que estén portando armas de manera ilegal Cerca del 80-82% De las víctimas fatales De los homicidios causados por armas de fuego Estamos todos los días En este momento En los dos últimos días Hemos incautado en el país 175 armas de fuego La gran mayoría portadas de manera ilegal ¿Qué estamos señalando? Y estamos invitando a muchas administraciones Para que se sumen esfuerzos Para procurar entregas voluntarias de armas La policía espera que la ciudadanía Acepta este llamado Para continuar con la captura de personas Que tienen deudas pendientes con la justicia Armo Parts Tiene la protección y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas y en aluminio Barras de protección de carenaje Armo Parts Herrajes para todas las marcas de moto Pídalos en el almacén de accesorios de motos De su confianza Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza Y te trae el Megarreto Si eres capaz de comerte una pizza entera No pagas Y te llevas 100 mil pesos Si te comes media pizza No pagas Conoce todos nuestros deliciosos sabores Además, comidas rápidas al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Bien, excelente Bien, esta es una forma que estamos presentando las notas Para que ustedes estén más relajaditos Y para que ustedes alcancen a copiar Las direcciones de Armo Parts Y en este caso Para que alcancen a copiar también la dirección de Megapizza Que más adelante la vamos a volver a colocar Para que usted pida las pizzas deliciosas Ahora, mostrémosle a los televidentes de impacto Cómo es que Aquí en Bucaramanga Perdón, en Bucaramanga En Ocaña En cualquier parte de Colombia Es un delito que usted le preste El seguro obligatorio de accidentes de tránsito De su moto, de su carro A un familiar o a un amigo Para que se haga atender O por algún accidente O por alguna enfermedad Porque eso se llama fraude Además de fraude Se dice utilización indebida de documento público Y falsedad en documento público Porque la persona que aparece Presentando el SOAT No es la misma La titular del vehículo O del SOAT Lo que adquirió Entonces puede meter en un problema Tanto el que presta el SOAT Como el que lo utiliza En una clínica ¿Qué dice la información Del director Del hospital de Ocaña? Ocañizares Él ha manifestado Entre otras cosas Que varias son las personas Que llegan hasta la sección de urgencias Para ser atendidas Luego de sufrir accidentes de tránsito Pero termina presentando Un seguro distinto Al vehículo Que se vio involucrado En los últimos días Se ha venido presentando Una serie de accidentes En los cuales Se han reportado Ciertos vehículos Y resulta que Cuando llega la información De parte de Las aseguradoras Las aseguradoras Nos manifiestan Que ese vehículo No ha tenido ningún accidente Es decir Estamos evidenciando Que la gente Está falsificando documentos O pidiendo documentos De otros vehículos Para así Poder ser cubiertos A través del seguro obligatorio De accidentes de tránsito El abogado También ha manifestado Que el tema Ya es de conocimiento De las aseguradoras Y por eso Estas Han enviado Hasta esta localidad Pues un grupo De investigadores Para que indaguen bien Cada uno de los accidentes Con los familiares Y también con la persona Que se vio involucrada En los hechos La S Termina conociendo De esa situación Cuando los investigadores De las aseguradoras Que fueron desplazadas Para el municipio Caña Debido a la alta accidentalidad Que se estaba presentando Con los vehículos Específicamente Motocicletas Ellos han venido Informando Que esas cuentas No se van a pagar Toda vez que El vehículo Sobre el cual Se hizo el reporte No había sido El que se accidentó Entonces Nosotros terminamos Pues asumiendo La pérdida Sobre la prestación De ese servicio Y por lo tanto Por ser asaltados En la buena fe Nosotros vamos a proceder A la Fiscalía General De la Nación A poner en conocimiento Esta situación Que se está presentando Toda vez que hay Una conducta penal Por una falsedad Que se está presentando En contra de la institución De todas maneras Pues ahí hay una Corresponsabilidad Toda vez que hay Una participación En el delito Tanto quien presta El seguro Como quien lo presenta Entonces es mejor Que la gente Pues tenga todos Sus documentos al día Para evitarse Cualquier inconveniente Mucho más grande Que va a ser Dentro de un proceso penal Eso es cierto Mire Es mejor que tengan Todo al día Si usted tiene EPS Utilice la EPS Si no tiene EPS Se fregó Vaya al hospital Pero nunca vaya A prestar el SOAD Para que alguien Se haga tratamiento O para que alguien Se haga atender En una clínica Porque a usted Lo pueden meter A la cárcel Eso lo investigan Eso no es así Nomás que porque usted Prestó el SOAD Y la clínica No Los del SOAD Empiezan a investigar Y luego presentan Las denuncias penales Del caso Entonces tengan mucho cuidado Si usted va a viajar Compre el casco En cascos y chalecos Fort Plus Donde usted compra Los cascos cerrados Los que tienen La norma y con T Hay cascos abiertos también Cascos desde 25 Desde 35 mil Cascos doble visera También desde 45 mil 50 mil pesos En Fort Plus Y si tiene Que comprar Si tiene una platica Invertir Para invertir Y no saben que meterla Mire en un taxi Yo compre un taxi El taxi mensualmente Me da 1.800.000 Un apartamento En cambio Que vale más plata Que lo que vale un taxi Nada más le dan 300 o 400 mil pesos Entonces que es mejor Comprar el taxi Pero cómprelo aquí En Bracho Autos Y los cascos En Fort Plus Y además las carne fría De Carcrisan Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Fort Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Excelente Bien Carcrisan Hay que los niños Pidan Las carnes frías Que a su papito Le digan Bueno papá Yo quiero que me compre Las salchichas Para el perro caliente De la lonchera En Carcrisan O El jamón En Carcrisan O las costillitas Para el desayuno Deliciosas costillitas Amadas de Carcrisan El salami El salchichón Los picantes Las salchichas picantes En fin Todos Chorizos picantes Todos En Carcrisan El salchichón de pollo Y salchicha de pollo También Saludo para Motolubricante La Concordia Donde yo voy a echarle Lubricante a mi moto El aceite especial El que yo necesito Y el que casi no se consigue En el mercado Más barato Usted lo consigue A granel El motolubricante La Concordia O si no Por tarros también Por cuartos El motolubricante La Concordia Le da una buena opción Allá mismo le lubrican la moto Y le hacen un cambio De aceite técnico Tal y como lo mandan Los fabricantes El motolubricante La Concordia El motolubricante Santa Fe Calle 50 1827 Una cuadra abajo De la Plaza de Mercado San Francisco En Bucaramanga En Ruitoque Bajo Ayer apareció muerto Un celador ¿Qué fue lo que pasó? Pues Dicen los familiares Del celador Que fue otro vigilante Otro celador Que mató a su propio compañero Porque su compañero Era preferido en la empresa Porque a su compañero Siempre le daban Que los mejores puestos Que a su compañero Lo preferían con los turnos Según el envidioso Que supuestamente Mató a su propio compañero En el Bajo Ruitoque Doña María Pérez Lloraba desconsolada Esperando que le entregan El cuerpo de su hijo Marlon Esteban Asesinado en la noche El miércoles En Ruitoque Cuando laboraba Como guarda de seguridad Ay mi hijo Enfante Marina Se fue por allá Hace como No me recuerdo Tiene ya como Medio año Para completar El drama De esta mujer Ella desplazaba La violencia Y tuvo que huir De su pueblo Betania Luego de que La asesinaran A sus seres queridos Según información De la policía Al joven Le dispararon En el Toras Sobre quienes Le atacaron Aún no hay pistas Y lo único Que se sabe Es que en días pasados Marlon había manifestado Que tenía problemas Con un compañero Que un compañero Pero yo le dije ¿Por qué papi? Porque es que En la empresa Como que lo preverían A él Lo querían mucho Él era muy buena gente Y por eso Tal vez Pero yo no sé Si sería eso Si ya que lo atracaron No sé nada En Ruitoque En Ruitoque Pueden ir a preguntar Por la vida De mi hijo Muy sano No tomaba No era muchacho Vicioso Sano en la casa El cuerpo El joven Celador Fue entregado Hasta tarde A sus familiares Y serán los organismos De inteligencia Quienes investiguen El asesinato Tenaz Pero Unos dicen Que fue el compañero De trabajo Otros dicen Que lo atracaron Pero todo apunta Según los investigadores A que fue que Lo mataron Miserablemente Lo hicieron salir De garita Para matarlo Que no hubo signos De robo Ni Y algunas pertenencias Del hombre Todavía permanecían Ahí en el lugar Grave ¿No? ¿Dónde es que podemos Ir a comer? Delicioso Pues en Carpón y Leña Hoy el almuerzo En Carpón y Leña Fue nada más Y nada menos Que tremenda mojarra Sancocho de pescado Fuera de eso Arroz con coco Patacón Delicioso Y una jarra de jugo Que le ponen a uno Para que ustedes Tome tres, cuatro vasos De jugo En Carpón y Leña En el Parque Turbay Mañana hay asados Al carbón Hay carne a la llanera Carne de res Carne de cerdo a la llanera Hay punta de ancas O lomito Chatas Lomito fino En fin Todo en Carpón y Leña Y de noche Las comidas rápidas En Carpón y Leña También Tanto en el Parque Turbay Como diagonal A la iglesia La consulata del Mutis Lo mismo que en Cañaveral Ahí junto a Como utilizar en Cañaveral Está Carpón y Leña Y además Usted Si tiene un carro Que quiera vender Usado Pues llévelo A la cocinataria Tachi Tachi O si quiere comprar O vender un Tachi También usado Nuevo o usado O un carro nuevo Comprar o venderlo También llévelo Ahí a Tachi Tachi Aquí están nuestros patrocinadores Ahora en Cañaveral Carpón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carpón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O un usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Excelente Por eso hay que ir a comprar los taxis En Taxi Taxi También los carros usados Para venderlos Para comprarlos Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Y en Cañaveral Carpón y Leña Deliciosas las comidas rápidas El carbón Choripapa mixto El perro caliente El perro americano La hamburguesa de la casa Que es la que yo recomiendo O el choripapa mixto Wow, que delicia En Calamor y Leña Cañaveral A Juan le está dando agua Y se le está haciendo agua a la boca Seguimos Vamos a ponerle un poquitico De humor, de picante Estuvimos invitados Por mi amigo Edgar Inaugurando la discoteca La Nona Una viejoteca De música Deliciosa Música del ayer Y no música tan vieja Y lo que me sorprendió Es que fueron muchas muchachas Jovencitas Niñas de 17, 18 años Que iban con sus papás Otras iban solas Y muchachos también jóvenes Señores, amigos míos Televidentes Infanto Todo porque allá Se está presentando Junífero Ah, maldito sea el chanizo Que me rasmoñó las patas Y el que tiene rejo es reja Y el que tiene barataja El que tiene novia moja Y el que no se hace el pingo Porque qué no va a hacer Sí o no Y ojo a las viejas con esta Una paja la torcaza Y una perdiz con copete Y una vieja bien borracha No sabe quién se lo pide O yo Cuidado Ay, bendito de venga Me vine yo aquí A la nona Y pues melona De inauguración Está bacano el lugar Sí o no Vamos a darle un aplauso A los señores Que diseñaron esto Tan bacano A la recocha A la recocha Porque nosotros Nacimos fue Mire, yo le decía A un amigo Nosotros a esta vida Vinimos fue A gozar Dijo, no señor Vinimos a trabajar Le dije, no señor A gozar Dijo, no a trabajar Le dije yo, explíqueme Dijo, mire Nos dieron Diez dedos Y un pipí Si nos hubieran Mandado a gozar Nos habían dado Diez pipís Y un dedo Sí o no Entonces ¿Qué pasa? Bueno Lo poco que queda Y yo que me dije A ver si Le levantaba novio A mi hermana Porque le cuento Que está recho Uy Eso está como Conseguir plata Tal recho Le levantarle novio A la Mire, el último novio Que le conseguimos El último novio Que le conseguimos Me dice Oiga, Jonífero Y su hermana Si está virgen Le dije yo Yo en Hachimba Y no sé Yo me fui Y le dije Papá Se nos quiere Caer la vuelta El cuñado Está mal viejo Está preguntando Que si Antonia Está virgen Dijo Ay, mijo A su hermana Toca hacerle la prueba Del platón De una Le dije Y eso Cómo es Dijo Pajemos a su hermana La empelotamos La echamos Entre un platonado De agua Y si le llega Salir una burburita Ya le escalabraron El mico No hay nada Ay, coignó a mi hermana La endenodamos Y la echamos Entre el platonado Y ya Ay, pues madre Parecía un Alcacelcer No se llamó Dijo Mi mamá Y mi hijo Váyase para la Plaza Mercado Se consigue Una manzanita Biche Que esté chiquita Y se la peñuzca Y ya Dijo Ay, ¿pa' qué? Dijo Llega Llega su novio La primera noche Tiene que romper Primero la manzana Va a pensar Que su merced Está virgen Ay, mamá ¿Y será Que él es capaz De romper la manzana? Dijo Mi hija Su papá Partió un coco Bueno, ese era Jurífero Increíble Me gusta eso Que vale Que fue Es que era cosa Que le metían Que si ella estaba En Que si estaba virgen No le salían Burbujitas Si la metían En un platonado De agua Y si No era que si Y dice Que cuando la meten En un platonado De agua Llamamos Burbujas Que le hay que hacer Está buenísimo Eso está bien Está bien Bueno ¿Dónde es que usted y yo Debemos ir Como conductores de carro O dueños de carro O de moto A hacer la revisión Técnico-mecánica Pues donde nos apoyan A nosotros En CNT Que queda En el Boulevard Santander Una cuadra Perdón Son Tres Cuatro cuadras abajo De la glorieta Del parque de San Francisco Boulevard Santander Con carrera Diecisiete y dieciocho También ahí Y en el kilómetro dos De la vieja Irón CNT Junto a Coca-Cola Enseguida en Coca-Cola Ahí está CNT No vayan al tránsito Bucaramanga Por favor Hacerle esa cosa De la revisión técnico-mecánica O es que hay gente O es que hay gente Que es pendeja Van a hacerles Que la revisión técnico-mecánica Al centro del diagnóstico Del tránsito En Caramanga ¿Será que el tránsito A usted No le quita la platica Cuando le quitan un parte? ¿Será que no le cobran La grúa Cuando usted va En pico y placa? ¿Será que le van a Perdonar el parte Cuando usted de pronto No lleva una letra En el casco O no lleva puesto El chaleco Si son después De las seis de la tarde? Increíble Pero hay gente Que abusa Es cierto Y usted fuera de eso Todavía le regala Haciendo la revisión técnico-mecánica En el tránsito No Eso es una pendejada Hay otra cosa Esa de la revisión técnico-mecánica De las empresas de Tachi Que ellos Los gerentes Y eso lo tienen que denunciar Entre las superintendencias De industria de comercio Y ante las superintendencias De sociedades Porque no es posible Que una empresa Cualquier empresa de Tachi Que sea Esté obligando A los dueños de carro Y a los Conductores de carros De Tachi A que hagan la revisión Técnico-mecánica Donde ellos hicieron el negocio Y la mayoría En el tránsito Eso no debe ser así ¿Por qué razón? Porque es libre competencia Hay unas empresas Que son tan descaradas Que a los propios Conductores O dueños de carros De taxis Los obligan A que tienen que ir allá Porque se hicieron En la revisión técnico-mecánica En otra parte Que se la rechazan ¿Qué tal? Que la pierden No Hay que denunciar Esa vagabundería Es una sinvergüenzura Es un chanchullo Que tiene montado Ciertos gerentes De empresas de taxis Además Hay que ir a comer A carbón y leña Como les dije Porque mañana y el domingo Hay deliciosos Asados al carbón Y carne a la llanera Carne de res Y carne de cerdo Bien deliciosa Y hay que ir a comprar Los seguros De revisión Perdón Los seguros obligatorios De accidentes De tránsito SOAT ¿En dónde? Pues en manejar Porque es que en manejar Usted consigue Todos los servicios Más baratos Mire Seguro Hay revisión técnico-mecánica El SOAT Usted paga la revisión Técnico-mecánica Más barata Ya la hacen en CNT ¿Cierto? Pero la paga más barata Si va a manejar Además Allá tienen también El seguro obligatorio Perdón El seguro contra todo riesgo En manejar En la agroalita del parque San Francisco A una cuadra El tránsito de Girón A una cuadra El parque de Lebrija Ahí al diagonal A la dirección de tránsito De Florida Blanca En Bucaramanga También en la carrera Calle 35 Carrera 17 y 18 Piso 7 de Bancoquia En todas partes Está a manejar Por eso Hay que ir allá Donde están nuestros Anunciantes Estos Los que nos apoyan A nosotros Usted los apoya A ellos Y me apoyan a mí Si va a comprarles Los servicios a ellos Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajirón PBX 637 70212 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 25 00 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Delicioso Carfri San Y hay que ir a hacer la revisión De Necomecánica En CNT A comer delicioso También en Carbón y Leña Parque Turbaica En Carbón y Leña Cañaveral Y Carbón y Leña Diagonal De la Iglesia La Consolata del Mutis Y por supuesto Comprar El SOAT Solo es manejar En la Glorieta del Parque San Francisco Y las otras sucursales ¿Qué fue lo que pasó al fin? Fue crimen pasional Fue ajuste de cuentas ¿Por qué mataron a esta mujer Barranquillera De 39 años Y la botaron En la zona boscosa del norte? ¿Por qué la torturaron? Y la encontraron Con una correa negra Amarrada a cuello ¿Qué fue lo que pasó al fin? Lo único que se ha podido esclarecer Es que la mujer allá Sin vida en el corregimiento de Vijagual No era habitante de ese sector Bueno, conforme a las características Como se presentó el hecho Todo indica que pudo haber sido Una situación O un crimen pasional Además Según los primeros dictámenes La mujer habría muerto Por estrangulamiento Aunque llaman la atención Unas heridas En el rostro Los brazos y la cara La policía llega al lugar Y efectivamente Encuentra el cuerpo Con rastros de afectación En su cara Y en sus En su Parte Pecho El cuerpo Con Arma blanca Ahí ha sido cortada Y pues inmediatamente Pues hace el levantamiento Investigación que está adelantando El CTI Y el cuerpo pues es trasladado A medicina legal Donde estamos esperando Que se dé el concepto De cuáles fueron La causa de la muerte Y también para lograr Su identificación Ahora las autoridades En Fort En Fort En la calle 48 Carrera 18 En la calle 50 Entre carreras 18 Y 19 También en Chipichape La casa del motociclista Usted y en Santanderiana De cascos Consigue los cascos De Fort ¿Qué más conseguimos Juancho? Conseguimos Una buena comida Un buen restaurante En Marjuacos Marjuacos queda En la Ciudadela Real de Minas En el barrio Los Naranjos Ahí junto a Glacé Va a comer Ese bocachico Que me comí Que día que sale el plato Bocachico de casi Más de una libra Perdón No casi Más de una libra Delicioso los domingos Ahora Que también el muto Es muy delicioso La pechuga La plancha La carne asada De San carbón El sancocho De cola de güey Todo en restaurante Marjuacos En el barrio Los Naranjos Junto a Glacé La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Foro Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Ahora En Real de Minas En Los Naranjos Restaurante Parrilla Y comida rápidas Marjuacos Lo mejor En comida típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos ejecutivos Marjuacos Bien Alía La Gorda Alía La Gorda Alía La Gorda Alía La Gorda Y dinero en efectivo Estimamos que podría estar Distribuyendo de manera Semanal entre 40 y 45 mil Dosis de estupefacientes Esta denuncia es muy importante Y aquí valoramos el aporte De la misma comunidad Que nos permitió Con sus testimonios Con su información A copiar elementos De información Que nos permitiera Llegar Digamos A detectar Y a develar Los distintos componentes De esta organización Delictiva También se sindica Esta banda De un caso de homicidio Y según las investigaciones Habría sido Por el control De la venta De los estupefacientes Aquí hemos encontrado Circunstancias En las que Hay personas que llevan Por qué no decirlo Muchos años En este comportamiento Delictivo A veces seduciendo A personas Para que se incorporen Algunos de estos Integrantes Ya llevaban Antecedentes De ser Identificados Como expendedores Desde cinco años atrás Los cafeteros Fueron enviados A las cárceles Modelo y de Chimitá Esta acción Corresponde A la estrategia De la policía nacional Llamada La maratón De la seguridad Bueno, seguimos El impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para nuestros televidentes Ya saben ustedes Que cuando Usted delinque Las cosas Le van muy mal Haga las cosas Como Dios los manda Vaya a la iglesia Dele buen ejemplo A sus hijos Que usted no es violento Que usted no es grosero Que usted quiere las cosas bien Que usted no viola Las normas de tránsito Porque hay padres De familia Que se comen Los semáforos en rojo Con un niñito Increíble Un niñito De parrillero Por Dios Ante su esposa Que le puede pensar Como puede Como puede pedirle a Dios Que lo salve De cualquier situación Si usted no se portó bien Si Dios le mira A usted A ver Usted que me está pidiendo Usted me está pidiendo esto Ay pero mire Usted le embarró Aquel día Se conoce este semáforo Por eso algo maluco Mejor que no lo haga Vamos a comer a carbón y leña Delicioso En carbón y leña Usted consigue Los asados al carbón Deliciosos Al carbón No a la plancha Sino al carbón De verdadero sabor Además Los invito también Para que Cuando vayan a hacer deporte Busquen un buen gimnasio El gimnasio se llama Fit4 En la carrera 27 Con calle 32 En el parque de los niños Gimnasio que tiene Instructores personalizados Instructores especializados Que a usted lo orientan Sobre el ejercicio Que debe hacer Para el músculo Que quiere crecer O el gordito Que quiere bajar O también la prevención Del riesgo cardiovascular Para las señoras Y las personas mayores de edad Los señores mayores de edad Que pueden hacer aeróbicos Pueden hacer ejercicios Con buenos estiramientos Y todo Que le mantengan bien La movilidad Que no le duelen Las articulaciones Y cuando vayamos a comer pizza Aceptemos el reto Omega pizza En los rosales Y en el Mutis También frente al Parque recreacional El Mutis Ahí está Mega pizza Estos son nuestros anunciantes Vayan allá Compreles a ellos De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Y también en Cañaveral Un saludo para mi amigo A los amigos de Radio Melodía Alfonso Pineda Chaparro A su papá Don Pedro Pineda Que siempre está con nosotros Sintonizándonos en todo momento Ah, yo quiero saludar a los televidentes de impacto Que me han inscrito A Cristín Panlovic Que nos está sintonizando Y nos manda una foto muy, muy curiosa De una persona Que lleva una moto BWIS Y la moto lleva una abuelita Y la abuelita En vez de llevar casco Lleva un timbo de agua grandísimo Bueno, saludos para Cristín Saludos también para Luis Horacio Pinilla Para Luis Jesús Rosso Para Ana Gigi Villarreal También para Carlos López Luis Jesús Rosso Javier Santamaría Que nos manda un video buenísimo De una gente de tránsito en Contravía Que lo vamos a pasar John Abril Calvito Muñoz Bueno, para Nelson Rodríguez La foto de un policía Con la esposa Y un niñito en la mitad Violando las normas Pero ellos desgraciados Y paran Y friegan a quien sea Por esa situación Hay una proteína Que según los científicos Que acaban de descubrir Esa proteína Detiene el cáncer de mama O sea, el cáncer de seno Cuando esas mujeres Tienen ese problema En vez de las quimioterapias Y esas cosas Le aplican esa proteína Y las sana Las cura Por lo menos No permite que el cáncer Le siga avanzando ¿Cuál es la proteína? ¿Cuál es la proteína? ¿Qué dice la información? El Centro Superior De Investigaciones Científicas Descubrió que la proteína TC21 Juega un papel esencial En el desarrollo Del cáncer de mama El proceso Queda bloqueado Cuando se elimina O inhibe la proteína Estudios preclínicos Realizados con ratones Confirmaron Que el inhibir Esta proteína No solo impide El crecimiento De los tumores de mama Más comunes Sino también Dos de los más agresivos Cánceres de pecho También se descubrió Que la inhibición O inactivación crónica De esta proteína Puede hacer que el tumor Desarrolle Mecanismos de resistencia Para combatir el proceso Lo cual podría ser Un riesgo Para las terapias crónicas Este proceso Podrá ser Una buena terapia Para combatir El cáncer de mama Bien, bien Excelente Felicitaciones A los científicos Que hacen Ese tipo De investigaciones Y permiten Que haya mejorías Sobre todo En las mujeres Que tienen Este padecimiento Grandice Usted tiene Una motocicleta Pero la ley De tránsito A usted le prohíbe Que sobredimensione La carga de esa motocicleta Que le ponga bolsas Que le pida La maniobrabilidad Si usted lleva Una bolsita Un maletín Un morral Lo puede sancionar La policía de carreteras Por eso A las motos De alto cilindraje O de bajo cilindraje Ustedes tienen que comprar Los cerrajes Para que carguen Los maleteros Maletas blandas O maletas rígidas O también La protección de carenaje La barra protectora De caídas Los en Leider Todo Aquí en Armoparse En la ciudad de Medellín Pero en Ucramanga Hay varios distribuidores Busque que los cerrajes Exige la marca Armoparse Porque están saliendo Otras marcas Que son muy chichis Son de tubo De muy mala calidad Y que se La soldadura es tan mala Que se desarma esa vaina Cuando usted va en su moto Y usted puede perder una maleta Por eso exige Que los cerrajes Sean Armoparse Y por favor Cuando vayan a comprar Un seguro obligatorio Que no le vayan a meter Un seguro chimbo Un seguro chiviado Que después a usted Lo manden a la cárcel Por seguro falso Mejor cómprelo Donde saben Y donde usted Puede tener la seguridad De que lo venden Original Seguro obligatorio En manejar Armoparse Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparse Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparse Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Muy bien Excelente Hay que comprar los seguros En manejar Hay que Si usted quiere Pídalo también ¿Cómo es que se llama? Pídalo a domicilio 632-2500 Aproveche Esa situación Bueno Iremos ahora Con los evidentes de impacto ¿Cómo fue que O dónde es que usted puede pulir La visera del casco? Que hay unos tipos Que cargan la visera tan rayada Que es como si no la tuvieran Y mejor se la suben ¿Por qué? Porque está rayada Esta vuelta nada La visera Déjele la original No le vaya a poner visera De esas De cualquier acrílico Que usted le mandan a hacer Es mejor que la mande pulir ¿En dónde? Aquí donde mi amigo Ramiro De la pulidora En la calle 33 En la calle 33 Con carrera 22 esquina Allí encuentra este señor De bigotico Bien churco Mechiparado A mi amigo Ramiro García Que le pule Las viseras De los cascos Las gafas Los celulares Los relojes Los cidís Las farolas De la moto O de carro Los guardabarros De moto O de carro Que estén rayados Este señor Este señor churco Ustedes ven allí en pantalla En la calle 33 Con carrera 22 esquina Le pule todo Para que se quede perfecto Aquí le está puliendo La visera Original De mi casco Es que no es lo mismo Que a usted se le raye La visera Y usted dice Que le compre otra De esas de acrílico Que hacen por ahí No No compre esas viseras Porque Usted va detrás De una volqueta De una tractomula Que levante Una piedrita Chiquitica Y a esa velocidad Que usted va O que va a la buseta O que va a la volqueta O la tractomula A usted le puede dañar un ojo Porque le perfora La visera En cambio Este es un policarbonato especial Que trae de protección Son homologados Los exigen La norma y contexto Este señor Mi amigo Ramiro De la pulidora Ramiro García En el parque Antonio Santos Calle 33 Carrera 22 esquina Es quien le hace Un trabajo adecuado Un trabajo especial Por eso usted debe ir allá Donde este señor Ramiro Que le hace técnicamente El pulido De su careta De su visera Dejémoslo allí Y ahora vamos Con los anunciantes ¿Con cuáles anunciantes? Pues precisamente Con los que apoyan Impacto El defensor De los motociclistas Nuestros televidentes Deben ir a comprar aquí Donde los que apoyan Impacto El defensor De los motociclistas De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Siempre en familia Carfri San Todos disfrutan Carfri San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfri San Rico si fresco Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Bien, excelente Comer las carnes frías De Carfri San Las loncheras Todo Para los niños Piden que las carnes frías Sean de Carfri San Apoyen a Santander Apoyen a la industria santandereana Cuando usted compra Carfri San Está apoyando El empleo De las muchas familias De muchas personas Que están aquí Usted está evitando Que mucha gente Se vaya a la delincuencia De la droga ¿Por qué? Porque tienen empleo Evita también Que muchas familias Se desintegren Compre productos santandereanos Compre Carfri San Nada de comprar Esas otras marcas Que vienen de afuera Y que le dan de comer A gente de otros lugares Saludos para mi amigo Pedro Castellanos Pedro Castellanos León de Bracho Autos Asesor comercial Donde En la esquina De la calle 35 Calle 55 Carrera 21 Usted puede adquirir Los taxis La financiación Para que usted pueda Comprar un taxi Y ponga a rentar Su inversión En Bracho Autos Mire esta belleza De hijo Borracho Tantos que se mata Una persona Durante toda una semana Trabajando Sobre todo Los obreros De construcción Los ornamentadores Los soldadores Muchas personas Trabajan tan duro Y a uno le da tristeza Que los que trabajan En la semana Van y lo dejan en la tienda Y al hogar No llevan nada No le compran un vestido A la mujer No hacen mercado Quedan debiendo en la tienda No pagan sus deudas No son personas responsables Ve a este muchacho Que murió ahogado Bumangués Que le causó dolor A la familia Que le puso a gastar A la familia Después de muerto ¿Por qué? Porque le dio borracho Por tirarse Desde un puente A las aguas Del río Cauca Se ahogó Claro Borracho Dándola de muy macho Se ahogó Y pobre familia A su mamita Le puso a sacar plata Donde no tenía Para pagar el rescate Y que la gente Y que la gente pudiera Encontrar el cadáver Los pescadores Pudieran encontrar El cadáver De ese Flamante arrecho Santanderiano Que borracho Se tiró A las aguas Del río Cauca Doña Inés Osorio Revisa este periódico De Pereira En el que se registró La muerte de su hijo Él es soldador Y es contratista Y él estaba En Barranquilla De Barranquilla Fue trasladado A Pereira Y allá fue Donde ocurrió El accidente Su hijo Era Luis Ernesto Carrillo Y su muerte Se produjo Cuando en estado Al licoramiento Se lanzó A río Cauca El accidente Fue que Él se tomó Por ahí Unos tragos En la noche Y andaba Con un amigo Y él vio La manera De cómo tirase Y se lanzó Pero nunca imaginó Que Que ahí Se iba a firmar Que ahí Nunca Se iba a volver A la casa Cuando nosotros Nos llaman De por allá Lo insólito De esta historia Es que esta mujer Debió desplazarse Hasta la ciudad De Pereira Y pagarle A unos pescadores Para que recuperaran El cuerpo De su hijo Luis Ernesto De parte nuestra También pagamos Rescate allá Ese Encontrarlo Fue pagando Por cuenta Nosotros ¿Le tuvieron que pagar Y por qué? Claro Los pescadores Usted sabe Que esa gente De por allá Y los organismos De rescate Defensa civil Bomberos También Ellos nos colaboraron Muchísimo El sábado Inclusive Cuando él se tiró Hicieron una búsqueda Muy grande Tensa La escanearon Bastante Pero lo que pasa Es que como les digo Ese río Es Muy Muy Frontoso Lleva mucha fuerza Y él se le voló El cuerpo Del hombre De 43 años Era esperado Hasta tarde Por sus familiares En Bucaramanga En donde será sepultado Me olvida Tristeza Usted tiene que recapacitar Sobre lo que hace Con su vida Que si usted se mata O usted se muere O usted es irresponsable Usted pone a sufrir A su papá A su mamá A sus hermanos Después de muerto Es terrible Si la Una familia pobre No tenía ni con qué Le tocó irse hasta Pereira Primero gastar Cuánto gasta en un viaje Y segundo Después pagarle a los pescadores Para que Le ayudaran a rescatar El caballer del hijo Poderle a Cristiana Sepultura Que terrible Bueno Vamos a comer deliciosos En Los Naranjos Un restaurante Donde usted come Espectacular Comida típica Santanderiana Carne oreada Come además Bocachico Y mojarra frita Pero unas vainas grandes De más de libra Yo las he comido O el sancocho De cola de güey O las comidas rápidas Y también Cuando usted quiera ir A hacer la revisión Técnico mecánica A la moto o al carro Por favor Vayan a donde nos anuncian Donde nos apoyan a nosotros Vayan a CNT Boulevard Santander Con carreras 17 y 18 O kilómetro 2 De la vía Coca-Cola Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor En comida típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Atención amigo motociclista Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases Para su moto Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos Ya tiene el suyo Que espera Venga CNT PBX 637 Marca la diferencia Hay que ir allá Hacer la revisión Tecnomecánica Porque tienen que ir Al tránsito O donde los obligue La empresa de tránsito Tampoco O los motociclistas Porque tienen que ir A otro lado No Tienen que ir Donde nos apoyan A CNT Mire Junífero La inauguración De la discoteca La Nona ¿Cuáles son los chistes? Háganos reír Junífero A la luz De la mañana Patitas Pa' que son Salgo Pego Ese brito Y Vengo abajo Y ese tipo Echando balas Yo corra Y corra Y ese tipo Echando balas Cuando me escondí En una casa Mire pa' abajo Me di cuenta Que estaba en pelota Y uno en bola Con un tipo Atrás Echándole balas A uno se le escurre Todo Mire pa' abajo Yo y dije Chiquitita Dime por qué Cosas que se cuentan Con música Pero bueno La música Ha sido utilizada Para muchas cosas Malas en el mundo Mire hay gente Que nos está haciendo Quedar mal En este país Hay gente Que nos hace quedar mal No porque me emborracho Y empiezo a grabar Oiga Mire un tipo Llamó a otro Dijo Ey llave Háganme una vuelta ¿Sabe cómo? Dijo ¿Qué pasó? Patrón Yo necesito Que me lleve Un towell Para arriba Dijo No patrón Yo ya no le jalo A eso Eso está muy caliente Patrón Dijo No Lleve la broma Y entonces usted llega Y me llama Y me dice Patrón Coronel Atago Dijo Uy no patrón ¿Qué tal que el teléfono Te he chuzado? Dijo No vamos a hacer una cosa Cuando usted llegue El coronel A la vuelta Usted me llama Y me canta algo Que le guste Y dijo el hombre Ay ya sé Patrón ¿Sabe qué le voy a cantar Para decir Que el coronel Le va a cantar Esa que dice ¿Cómo es? ¡Vámonos! Cali Pan changuero Cali Luz de un perro Cielo Bueno Listo Patrón Entonces usted llega Corona la vuelta Y arranca a cantar Cali Que se va el tipo Estados Unidos Dos días sin llamar Al tercer día Y el padrón Aló Dijo ¿Qué opo es padrón? Estoy aquí Dijo Cante pues A ver Y arranca el hombre Allá Oye Le voy a hablar De la prisión Bueno Ahí será Se le fue Los negritos Como estaba hablando Como negro A Juan se le va Por un negro Junífero Nuestro amigo Junífero Veamos Quienes nos apoyan A los televidentes De impacto Para que ustedes vean Este programa Todas las noches Quienes apoyan A este programa Para que ustedes puedan Ver un programa diferente Y no ver novelitas gay Pues lógicamente Donde venden los cascos En Ford Plus La tienda del motociclista Chipichape Santanderiana de cascos Y Ford Plus Como les dije En la calle 48 Carrera 18 Y también Hay que ir a comprar Los taxis Si usted quiere vender Un carro Quiere comprar Un carro usado De buenas condiciones Perfecto Porque ya no venden Cualquier grosería Venden carros Que revisen Que no le dan A usted no le dan A salir chimbos Y tampoco No venden carros viejos Tampoco Sino carros Nuevos Relativamente nuevos Y los taxis También allí En Taxi Taxi Avenida González Valencia Calle 51 Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro Público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos El saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos De venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores Directos De las mejores Marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmplele A Santander Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Así es como me ven saludar Dos al pecho Y uno arriba Tengo puesta la camiseta Del Dream Team Caramanga El club de alto cilindraje Que En el que rodamos A diferentes partes De Colombia también Anoche estuvimos rodando Con el club de renegados Excelente Excelente Gracias al presidente Alirio Mantilla Estuvimos comiendo En un bonito sitio Que luego les vamos a mostrar Ah y además Vamos ahí con todo el club de renegados A la ciudad de Medellín Que tristeza Recuerdan ustedes Lo que les dije Mire aquí De nada sirve Que la policía O el gobierno Les tumbe Los sitios donde venden droga Si no hay presencia permanente De la policía Si no construyen un parque Si no construyen Un salón recreacional Perdón Un salón comunal O un parque recreacional Para los niños Los ñeritos van a seguir llegando A fumar marihuana Y a tener sexo Con las ñeritas Al cambiado ahí Esto están denunciando Los habitantes Del barrio Comuneros Hace algunos meses La policía Y la alcaldía de Bucaramanga Por orden presidencial Derribaron la llamada Casa del Humo En el barrio Comuneros Sin embargo Sus vecinos Denuncian que esa acción No fue suficiente Para erradicar De allí A los consumidores De alucinógenos Es peligroso Este sector Un poco Mucho desechable Mucho indigente Por este sector Ahí permanecen Habitantes de la calle Ahoritica Pues hay policía Pues se esparcen Pero eso constantemente Está lleno de habitantes De la calle Es decir Le abrieron la puerta Para que siguieran Correcto Lo que nosotros hicimos Como por tres meses Con ayuda de la policía Para poder tapar Esas puertas Y esas ventanas Vino el señor alcalde Con una retro Y nos echó Eso al piso Lo que también Denuncia la comunidad Es que se habían Levantado las paredes Derribadas Y esto había controlado La presencia De habitantes De calle No, no ha sido solución Porque esa casa Estaba sellada Y llegaron Y la destaparon Para que llegara El murguero ahí Yo creo que eso Está mal Ahora se ve un hueco Ahí Y se ve pues Como una atmósfera Amarrada acá En este sector No, eso no fue solución Y eso no era Casa de humo Aquí las personas Del sector Ya habíamos Levantado Unos Unos Paredones Y ya eso Ya no Como usted puede ver Eso está lleno de pasto ¿Sí? El señor alcalde El señor alcalde Para hacer protagonismo Vino y nos tumbó Ese frente Le rogamos Que no hicieran ese daño Porque miren Como dejaron eso Miren El espacio público Ahí dejaron Un poco de escombros El espacio público El andén Está tapado Los vecinos del barrio Comuneros Esperan que pronto Sea una solución A este lugar Y no continúe siendo Un lote baldío Que sirva de guarida A los drogadictos Sale peor la cura Que la enfermedad Por ahí Por ese lote Por ese Se le puede entrepar A las paredes De los vecinos Y robarlos también Que inteligencia La de la policía Que belleza No hubiera una vez Permitido eso Mejor vamos a comer Delicioso En carbón y leña En cañaveral Usted come delicioso Y carbón y leña Del mutis Y si quiere también Tiene una moto De cualquier cilindraje Alto o bajo cilindraje Y usted quiere afiliarse A un club de motos Para hacerla rico Atiende la invitación Que le hace Mi amigo Álvaro Carreño De Motosport Ahora en cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Somos el club Motosport Bucaramanga Te invitamos A que nos acompañes A rodar Un club Que no tiene Límite Ni en cilindraje Ni en marca Te esperamos Aquí en la plazoleta Del hotel Chicamocha Los miércoles A las 8 de la noche Las inscripciones Son gratuitas Te invitamos Únete a nosotros Bueno eso es para que Aprendan a disfrutar Ustedes de su moto Que no solamente Es para trabajar O transportarse Es también para divertirse Con su esposa O con la persona Que más quiere Viajando A donde viajan ellos Haciendo las obras sociales Sirviendo para algo En esta vida Viviendo para servir Porque el que no vive Para servir No sirve para vivir Entonces ahí estamos En la jugada Saludos Aleja Olago En Girón También saludamos A Amparo Amparo Bueno se me olvidó El apellido De Peluquería Letelier En la carrera 34 Entre calles 48 y 49 En cabecera Bucaramanga Amparito Que está sintonizándonos A esta hora Mañana En la vanguardia Liberal de mañana Les van a aparecer A ustedes Una serie de noticias Con respecto a las encuestas Presidenciales Que tristeza Que tanta corrupción Tanta cosa Que están denunciando Tanta agua sucia Le provoca a uno Votar solamente Es por Peñalosa No más Porque que tristeza Como se tiran Durísimo Durísimo Y que la Fardis Que anunció El cese bilateral Del fuego Claro no les conviene ¿Por qué razón? Porque los guerrilleros rasos Están arrechos Los negociadores De la Fardis Con las noviecitas Con las mositas Allá en La Habana Cuba En barcos En yates Tomando whisky Fumando a Habano En Hotel Cinco Estrellas Y los guerrilleritos En el monte Chupando picaduras De zancudos De pito Llenos de lehmaniasis Y enfermos Corriendo de un lado A otro Porque el ejército Les pisa los talones Aguantando hambre Y todo No, que tristeza Por eso es que Cese el unilateral De fuego Porque donde llegue A ganar el candidato Uribe Se joden todos En La Habana Y los guerrilleros Van a tener que regresar Aquí otra vez ¿Qué fue lo que pasó En Cúcuta? Miremos estas imágenes En Cúcuta pasó la siguiente A este tipo Lo mataron En Cúcuta Porque lo iban persiguiendo Otros dos tipos En una GL 125 También se desplazaban En una motocicleta Por los barrios Por una calle De la ciudadela Juan Ataraya En Cúcuta Cuando lo iban persiguiendo Lo alcanzaron Y le metieron varios disparos Que no lo mataron Inmediatamente Pero fue recogido Por las autoridades Y trasladado a la clínica Cuando las autoridades Se dieron cuenta Quien era el tipo Presentaba ya Varias anotaciones Por el delito de hurto Por el delito de homicidio También O sea, él debía ¿Qué dice el coronel El comandante De la policía Operativo De la policía Metropolitana De Cúcuta Sobre esta información? ¿Qué es lo que dice El coronel? Vamos con la siguiente nota Que tiene el full ¿Qué dice el coronel Sobre este tema Precisamente Sobre el asesinato De estas personas? Estamos esclareciendo El caso Esta persona Tenía 36 años De edad Se movilizaba En una motocicleta Al parecer Era perseguido Por los delincuentes Que al parecer Cometieron el hecho Informaciones Nos radican Que se movilizaban En una GN De color negro Los individuos Iban también De traje oscuro Impactan A esta persona Al parecer Estamos verificando La situación Que se presenta Este joven Esta persona Que fallece Registraba Dos antecedentes Bueno Registraba antecedentes Dice el coronel O sea que Eso no lo mataron Por buena gente No No lo mataron Así porque Si bueno Yo voy a lubricar Mi moto En la motolubricante La concordia Vamos A también A arreglar Perdón A limpiar las motos Que las pongan Bien bonitas A lavarlas Que le echen Un lado técnico Profesional En donde El motor En la calle 48 Carreras 18 19 Saludos para Borjito Los mecánicos Que trabajan allí Los que lubrican Las motos Y los que también Lavan las motocicletas A don Carlos Ramírez A Ricardo Y a todos los que están En sintonía Vamos a comer Ya mañana Mañana es delicioso Asados al carbón Carne de res Y de cerdo a la llanera En donde En carbón y leña El mejor sabor De la ciudad Está en Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor Hamburguesa al carbón Diagonal A la iglesia La consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Con la dirección De este pechito José Velázquez Pereira La producción periodística De los amigos periodistas Del canal Tro Y de Orovisión De Oro Noticias Asimismo con el switcher De Juan Casanova Armando en las cámaras De estudio Angélica Parra Y la dirección De productor general Álvaro Angarita José Velázquez Pereira Les desea Feliz noche Dios me lo bendiga Nos vemos el lunes Feliz saludo motero Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Feliz saludo motero ¡Suscríbete! Feliz saludo motero